Muy buen día, familia. Reciban un abrazo desde el corazón de... ¡Venga la alegría! ¡Bien, bien, bien! Gracias por acompañarnos en esta mitad de semana. Tenemos un gran programa. ¿Cómo estamos? ¡Bien! 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 Y bueno, hay canto. ¡Hay canto! En Quiero Cantar se presenta Agus Fernández. Ojo, ¿eh? Hay una investigación detrás de él. ¿Por? ¿Qué? Sospechas. ¡Sí! Sospechas, sospechas. ¿De que no es su voz? No sé. O sea, pero investigación de Venga la Alegría, ¿no? Así es. Canta loco. Tu forma de ser de los auténticos decadentes. Soy Cortés. Vas a quedarte de Aitana. Así es. Rafa Cerdán, secreto de amor de Joan Sebastián. ¡Uy, Cristal Silva! Ahora tú, de Malú. Bien. Los guapos van a cantar mi primer millón de vacilos. Y Meire Carballo, nunca es suficiente de Los Ángeles. ¡Azules! Apóyenme, ¿no? Ya que ando por aquí aprovechando... ¿Aquitas unos puntos por ahí? ¿Unos cuantos puntos? ¡Ay, es una favorita! Un diecisillo, ni digas porque luego realmente... Que yo ando manipulando la producción... Amiga, te va a ir bien, tranquila. Amiga, aquí no, mi querido Pato. Bueno, familia, únanse a la conversación con el hashtag Quiero cantar cuando me siento bien y feliz. Eso, muy bien. Hoy la entrevista de Kenia Oz, ¿eh? Para toda la gente que está preguntando, no se lo pueden perder. ¡Ah, qué bien! Amiga, colaboración con... Bad Bunny. Ídola, ídola. Sabremos más adelante. Ahora vamos con... Vamos con los memes. Vamos con los memes. Ah, los memes. Lo que nos hacen después con... Perdón, perdón, entendí mal. ¿Ya llegaron los tres? Sí, ahí están. En cuerpo presente. La zona. La número uno. De los espectáculos. Número uno. Muy buenos días. No estén cuerpo presente, es en cuerpo completo. Así estamos, fíjate. Y estamos felices de darles la bienvenida, compañeros. ¿Listos para ver? ¡Gracias, ánimo! ¡Listos! ¡Ánimo! ¡Ánimo, martes! Bueno, vamos a comenzar. Miércoles. En un momento, Talina Fernández enfurece ante los medios de comunicación. Le vamos a contar por qué, qué sucedió. Así que no se muevan de su lugar. Pero tengo noticias. Lidia Brito dijo sí y se nos casa. Esto, para comenzar. Para comenzar, se casa. Lidia Brito recibió su anillo de compromiso en Venecia. Y en pleno paseo en Góndola dijo sí. Y selló el inolvidable momento con un beso. ¡Ya lista! Desde Las Vegas, Alejandra Guzmán anunció que está lista para sus conciertos este fin de semana y se cancela el de este miércoles. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandra Guzmán y estoy aquí en Las Vegas, en el Venetian, cumpliendo con el rock and roll, el show must go on. Vamos a estar 18 y 19. A la gente que iba a venir el miércoles la vamos a ayudar con todo para que esto salga súper bien. Gracias por entender. Los quiero y los veo el fin de semana. Harán equipo. Talía, Laura Pausini, Luis Fonsi y Anitta serán conductores en la entrega del Grammy Latino este jueves en Las Vegas. Y juntos son Dinamita en Camerinos. ¡Viva la taza! ¿Dónde está esa flor? ¡Ey, ey! ¡Yo! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Le prohíben acercarse! El sobrino de Ricky Martin no podrá volver a acercarse al cantante durante un año. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan de Puerto Rico le concedió al cantante que la orden de protección a su favor siguiera vigente un año más. Y para terminar, de Manteles Largos. Grupo Firme llegará al escenario del Estadio Azteca para protagonizar el medio tiempo durante el regreso de la NFL a México. Cantarán en el medio tiempo del partido entre los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona el próximo 21 de noviembre. Ay, bueno, cada nota es como para un tema aparte. Pero nosotros tenemos que ir rápido para informar a la gente. ¿Qué opinas, experto Grupo Firme? No, me encanta lo de Grupo Firme. Es el Monday Night Football, el partido de lunes por la noche, que es un evento importante de una liga que es la liga deportiva más importante del mundo, que es la NFL. Que juega en México y que le demos ese toque al medio tiempo me parece padrísimo, padrísimo. Si de por sí estaban caros los boletos para ir ahora ya en marcha. Ah, ya agárrate. ¿Qué? Y Libia Brito y el novio golpeador. Ay, lo de Libia Brito. Qué cliché, qué cliché tan horrendo hay. A mí no me... ya está pasado de moda eso de me casen y me voy a comprometer en una góndola. Primero que le paga al fotógrafo, perdón. Totalmente. ¿No? Antes de comprar el anillo, páguenle al fotógrafo, por favor. Sí, eso sí, pero que se comprometa donde quiera, Horacio. Ay, pero a mí me parece muy curfio. A mí en lo personal es muy mi opinión y me vale lo que piensen. Gracias. Bueno, les platico. El día de ayer se hubo un evento para reconocer a las mujeres. En este, Talina Fernández había platicado en exclusiva para la zona de espectáculos. Segunditos después la abordaron sin avisarle y esto fue lo que sucedió. Talina Fernández se enfurece con la prensa. La conductora quiso pasar desapercibida durante el evento de Mujeres del Año a favor de la sororidad. Ya llegaron todos, no frieguen. Pero, perdón, me van a tirar. Estoy sorda, traigo aparatos. El ruido que ustedes hacen me vuelve loca. Los empujones me asustan mucho porque tengo dos tumores en el cerebro. No me empujen, por favor. Por fin. No le griten ahí, no le griten. ¿Qué tienen que saber? Momentos antes y solo para Venga la Alegría, Talina describió la bonita relación que tiene con su novio José Manuel. Y los fines de semana los pasamos juntos, viajamos. Él me dijo, yo no me voy a casar contigo. Y yo le dije, yo no me voy a embarazar. No, imagínate, si se embaraza tendríamos bisnieto. No, no, tendríamos al monstruo de la Laguna Negra, no inventes. La periodista está contenta porque este jueves inicia el nuevo programa de radio que tendrá con su hijo Pato Levi. Nos corrieron de una estación, yo creo que son pobrecitos. Hacemos el primer programa. Y por qué no, y por qué no, sí, mi vida, lo vamos a subir a las redes, mientras yo pueda hablar y pensar, seguiré trabajando porque creo que así me tocó. Talina es enérgica al recordar que su hijo Coco Levi está envuelto en un escándalo por supuesto acoso sexual. Todo lo de Coco fue mentira. En la cámara, Rafael Ruiz, yo soy René Gómez y que venga la alegría. A ver, hay una cosa. Talina Fernández en las tardes tiene que recostarse en su casa por los dos tumores que tiene. Entonces va a este evento que es en una hora en la que ella normalmente está... Descansando. Descansando. Y la acosan así. ¿Y saben yo que padecí tinnitus? Esto debe ser peor que la tinnitus. Entonces la entiendo porque sientes que te mueres en verdad. La comprendo perfectamente. Señor, en ese momento rebasado me parece. Bueno, todo lo que le ha pasado. Deja de ser Talina, deja de ser quien usted me diga que es. Y es una señora de una edad avanzada ya que se siente acosada. Yo no diría que nuestros compañeros reportados la acosaron como tal, pero es lo que Talina sintió. No, no lo sabían. Pero si hay un punto importante. Nosotros, por ejemplo, que llegamos en otro momento, pudimos conversar claramente con ella de todos los temas. Incluso el tema difícil de su hijo Coco y ella, como siempre, con una inteligencia magistral contestando. Totalmente. El problema es cuando llegan todos al mismo tiempo y la acosan de esa manera, olvidándose que es un adulto mayor. Tenemos que tener cuidado con un adulto mayor. No, soy este, es mi tema. Bueno, pues, evita hablar de la supuesta ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva, pero está janta al responder si volvería o no con el papá de sus mijitas. Vamos a ver. A ver. Pinta su raya. Geraldine Bazán evita hablar del supuesto truene de su ex marido, Gabriel Soto e Irina Baeva. Mira, eso creo que es un tema que no tiene nada que ver conmigo y justo estamos aquí para hablar de algo bien positivo y bien bonito y creo que no tiene caso, ¿no? Que yo, aparte de que no me compete, no tengo nada que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Ignora estas preguntas, pero es contundente al responder si quisiera volver con el papá de sus hijas, Gabriel Soto. Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no. No. Geraldine estuvo un tiempo en España y desde ahí subió fotos con un misterioso hombre. ¿Será su nuevo amor? Es que me encanta así alborotar al gallinero. Venga, claro. No, este, ay, pues es que a veces el amor nos puede ocultar, ¿no? Muchas gracias, chicos. ¿Estás enamorada y emparenta? Gracias, gracias. ¿Estás enamorada y emparenta? Ya no nos entra, ya no nos entra. De verdad, niños, gracias. La actriz prefiere hablar de temas como la empatía femenina. Es que sean mujeres valientes, que sean mujeres sinceras, que sean mujeres subjetivas, que no le hagan daño a su alrededor, ni a hombres, ni a mujeres, pero que es tan importante que entre mujeres nos apoyemos, que entre mujeres también nos hablemos con verdad, ¿no? En la cámara, Rafael Ruiz, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Bueno, ayer todavía estábamos hablando del rompimiento de Gabriel Soto e Irina Baeva. Con una lágrima en el corazón lo dijiste. Después de lo que él declaró a la revista People, que les insisto, no mencionó para nada a Irina Baeva en su entrevista. Sin embargo, miren este paparazzi tomado en Miami, donde Gabriel Soto e Irina Baeva están tomando plácidamente el sol. Y esto daría por terminados los rumores de que la pareja terminó su relación. O al menos es lo que ellos quieren mostrar públicamente. Es actual, es actual este... Sí, sí es actual. Un medio los captó yendo hacia Miami, un medio aquí en México. Ya, 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 ya. Existen las imágenes. O sea, que esto es de ahora. Y le está bailando, ahí hay amor todavía. Y toma paletita, mira, viste. No, no, pero viste cómo le va a decir, mira mi amor. Oye, pero ¿sabes una cosa? Que luego de esta revistucha que aparece los martes, de alguna manera lanza bombas, que son mentiras. No, 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 aquí sí hay motivos para pensar que terminaron Horacio. Pero también la revistucha Bono. Yo tengo algunas dudas de este paparazzi, te soy honesta, porque ellos llevan mucho tiempo. ¿Usted cree que están montándolo? No sé si lo están montando, pero sí llevan mucho tiempo. Tú eres la periodista del amor, Flor, si tú dudas del amor. Lo que yo creo es que llevan mucho tiempo sin estar juntos en redes sociales. Han dado muchos focos rojos de que no están juntos y probablemente estén tratando de recuperar. Pero de que no han estado juntos, no me queda la menor duda después de lo que he declarado. Pero sí la revistucha esa, luego lanza bombas, son mentiras y los pobres tienen que salir a desmentir. Ahora, hay un trascendido que dice que la empresa de ambos no quiere que se sepa el rompimiento para que no vaya más allá de los proyectos de ambos. Vamos con Niurka. Y es que Niurka asegura que Juan Vidal no cumplió con las promesas que hizo en Santería. Sí, Santería. Niurka es Santera. Y que puede apagar cara la osadía de haber hecho cosas de Santería y no cumplirlas. Son energías, sí. Yo no tengo que unirme con nadie, menos con ella, que se ha mostrado tan inestable y tan bipolar. Y lo dije. Cuando yo estaba con Juan, estaba ardida e histérica. Cuando terminé con Juan, quiero ser tu amiguita. ¿Qué es eso? Me lo mandaron a decir ustedes, me dijeron que ella que había dicho que se solidarizaba. Tú no te puedes solidarizar conmigo, Cintia, porque yo traté a Juan muy diferente que tú. Yo tuve una relación totalmente diferente a la tuya. Juan Vidal recibió santo, tiene los santos abandonados aquí en México y se la vive paseando por el mundo. Ha roto todas sus prohibiciones y ha pateado todas las bendiciones que le pidió a su papá, Changó. Así es como está la situación religiosa de Juan Vidal. Una prohibición es grave en nuestra religión. En unos momentos, unas horas, entrevistábamos a Talina Fernández y nos dijo que ella sigue haciendo el amor, ahora con su nuevo galán. Qué hermoso, qué bonito comentario me haces. Porque yo voy a tener 100 años y voy a seguir quimbando, como debe de ser. Y bueno, para que vean que aquí hay una labor periodística muy digna, tenemos que... Es una entrevista de Pulitzer esta. Esto es Pulitzer, seguimos ya compitiendo por el Pulitzer. Hablando de cosas sumamente controversiales, le pusimos aquí en la mesa de la zona de espectáculos este chiste de humor negro, inapropiado, hiriente, que hizo platanito y que provocó que los padres de Deban y Escobar decidieran entablar acciones legales en su contra. Él salió anoche a redes sociales a dar un comunicado, pero no se disculpó. Escucha esto. Hace poquito en una de mis presentaciones toqué un tema, o hice un chiste de humor negro, de un tema inapropiado, un tema hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y en especial para todas las mujeres. Soy una persona que soy padre de familia, soy un hombre casado, tengo esposa, tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo primas y tengo muchas mujeres que convivo con ellas todos los días. Y estoy preocupado, al igual que todos ustedes, de la situación que estamos viviendo en este país. Y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas o las puedo llegar a herir. No es mi intención, se los juro. Mi intención es sacarles risas. Siento que soy un payaso irreverente, soy un payaso insensato y acepto que toqué un tema que no debía haber tocado jamás. Y siento que lo hice en el momento equivocado. Pero jamás, jamás tiene la gentileza de disculparse, de reconocer que se equivocó, de reconocer que lastimó a una familia. No lo hace, no lo hace en ningún momento. Es que no entendemos, a ver, no entendemos que el humor tiene que seguir, pero se tiene que reconfigurar. Y entonces, Platanito, mi querido Platanito, no lo he entendido. Tan no lo he entendido que qué diría Freud. El discurso inconsciente es, perdón porque toqué este tema, pero yo seguiré mi viaje. Aquí el asunto es, perdón, familia de Devani, perdón a todas las mujeres que han sido víctimas de esto, a todas las familias, perdón, no lo vuelvo a hacer. En verdad, soy un tarado, punto. La familia ya levantó la mano y dijo, me heriste, me lastimaste, estás re-victimizando a mi hija. ¿Y no es capaz de ofrecer una disculpa, Ricardo? No, no he entendido. Me parece que el comunicado es escuato. Platanito es un profesional de hacer reír. Lo sabemos. Y como profesional, tendría que saber que hay cosas que no se pueden hacer. Lo supo y sube esto porque evidentemente lo criticaron y le llegó el repudio de la gente. Muy mal hecho. Yo creo que tendría que subir de nueva cuenta hoy un video a decir, lamento mucho el daño que les hice. No aprendió con lo de la guardería ABC, en serio. Regresamos más adelante a la zona de espectáculos. Nos faltan muchas cosas que contar. Vamos contigo, querido Sergio. 9.16. Hace unas horas, la NASA por fin logró el lanzamiento de la visión Artemis I, conocido como el cohete más potente jamás construido. Este programa espacial tiene como objetivo llevar astronautas de nuevo a la Luna. Marina, mire, le voy a decir algo a nivel personal. Creo que la carrera espacial y en general todos los esfuerzos que se hacen para llegar al universo al infinito y más allá, como están diciendo, la verdad se me hace de las cosas más fantásticas que ha logrado el hombre, el ser humano como tal. Y próximamente, ya lo habían dicho mis compañeros de noticias, sí, eso también colocará a la primer mujer en la Luna. Pero mire, este lanzamiento es el primero de varios viajes que tendrá el programa Artemis, así le llamaron. Es importante resaltar que esta primera misión no estará tripulada, no está tripulada por personas. En su lugar llevará tres maniquíes hechos con materiales parecidos a los huesos y a los órganos humanos. Uno de ellos vestirá un chaleco para medir los niveles de radiación, esto con el fin de probarlos posteriormente en seres humanos. Llegará a su destino, le va a tomar varios días a la nave y se acercará a solo 100 kilómetros de la Luna. Entonces, ¿qué va a pasar? Encenderá sus motores para alejarse a una distancia de 64 mil kilómetros más allá de nuestro satélite. Por eso la frase que no solamente es poética, a la Luna y más allá. Lo más lejos que ha llegado una nave capaz de tener tripulación. Luego de dar la vuelta a la órbita de la Luna, emprenderá el regreso a la Tierra y va a descender. Algunos dicen caerá. La verdad es que caer puede ser de una manera abrupta. Van a tratar de que descienda suavemente en el océano Pacífico con ayuda de enormes paracaídas. El objetivo principal de la misión, que va a durar aproximadamente 25 días, es que el cohete funcione de manera correcta, que al menos aquí va bien, y probar el escudo de calor de 5 metros de diámetro. Este escudo, que todas las naves para salir de la atmósfera lo tienen que tener, es el más grande jamás construido. Deberá soportar una velocidad, porque la velocidad es importantísima en lo que es la fricción y la temperatura, velocidad de 40 mil kilómetros por hora, y por supuesto, lo que le platico, temperaturas de 2 mil 800 grados en su regreso a la Tierra. Si el cohete y la cápsula superan la prueba, se pondrá en marcha entonces la misión Artemis II. Esta viajará con dos astronautas a bordo en el año 2024. Ellos, estos dos astronautas, no van a pisar a superficie de la Luna. Únicamente se mantendrán en la órbita lunar. Y bueno, ahí estarán, observando tener el mejor paisaje del mundo. Esta será la primera misión en la que los seres humanos dejan la órbita terrestre desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. Pero, lo que le platico, no será hasta el 2025 que se lanzará entonces la misión Artemis III, que enviará a dos astronautas que pisen de nuevo la Luna. Hecho que no ocurre desde hace décadas. En esos dos astronautas estará la primera mujer en pisar la superficie lunar. Pero, esto es solo el inicio. Si estas tres primeras personas, digamos, no personas, si estas tres primeras misiones funcionan, se va a construir el llamado Lunar Gateway, una estación espacial lunar, destinada a servir como una plataforma orbital en la Luna. Es decir, será, digamos, como un centro de logística, de exploración. Y aquí lo voy a resaltar. Futura colonización de la Luna. Si la estación se construye y funciona de manera correcta, entonces, para el año 2030, fíjense cómo voy, ¿eh? 2023, 2024, 2025. Para el 2030, se podría entonces iniciar la construcción de una base lunar, que serían las primeras estructuras en la Luna, construidas y en un futuro, habitadas por seres humanos. Y nadie hace nada. Continuamos. Estamos de vuelta. Ayer le presentamos la noticia de que Alfredo Adame había llegado a un acuerdo con sus agresores. Ojo, comenzaron a surgir muchas versiones de que ya estaban libres, de que todo el mundo tenía razón, todos los extractores. Aquí Alfredo sale a explicarnos que sí llegó a un acuerdo, pero que el proceso continúa. Ok. No ha terminado. Y que su deseo de demandar a quien filtró el video de la agresión también continúa. Que es otra cosa, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar. Alfredo Adame deja en claro que, aunque ya llegó a un acuerdo con sus agresores, el proceso continuará por seis meses más, hasta que las autoridades tengan certeza de que los imputados son gente de fiar. Ya no de si se pudieran evadir o si no, de violencia extrema. Si ellos se comportan, si no se van y los ves cerca de tu casa, no te amenazan, no absolutamente nada, en seis meses que van a tener que estar firmando una vez al mes, pues se va a sobreseer la causa, ¿no? Y ya, y se termina el asunto. El actor hace énfasis en la demanda que está preparando en contra del comunicador Carlos Jiménez, quien fue el que publicó el video de la riña donde supuestamente se le ve iniciando el conflicto. Ahí se lo estoy investigando y lo están investigando ya en la fiscalía. Nexos con el crimen, extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento inexplicable y todo ese rollo. Alfredo Adame resalta que, de ahora en adelante, su prioridad es estar seguro. Pues entonces voy a acudir otra vez al Ministerio Público para solicitar el Código Águila. Mientras, pues no lo voy a... Yo no le debo nada a nadie. El que nada debe, nada teme, ¿me entiendes? Yo no le debo nada a nadie. Temor sí tengo, porque pues estos cuates hicieron lo que hicieron, los del periférico hicieron lo que hicieron. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Es que al parecer el abogado de los agresores dice que ya están totalmente libres de toda culpa. Supongo que por precaución Alfredo está haciendo esta aclaración. Porque claro que debe de tener miedo. Sí, por eso y del que nada debe, nada teme, no, no. Alfredo lo dijo, se metió con gente que son panilleros. No, que sí pida que se active el Código Águila porque creo que corre peligro la verdad, en serio, yo creo. Dada la violencia que tenemos y la justicia que no opera, como tiene que operar, pues mejor cuídate, Alfredo, en verdad. Les platico, Joaquín Cosío, Luis Felipe Tobar, Damián Alcázar y Edgar Vivar dieron mucha nota en la alfombra roja de la película El Poderoso Victoria. Felicidades a mí, Andy Chávez de Moore, que le vaya muy bonito. Se llevó a cabo la primera de la película El Poderoso Victoria en donde participan grandes actores mexicanos como Joaquín Cosío y Roberto Sosa. Bueno, contento, ¿no? Siempre que una película logra estrenarse, pues es algo que hay que festejar, sin duda. Les costó mucho, más de 10 años tocar. Sobre todo a los productores, a los guionistas, sí, creo que es un proyecto muy largo. Hacer cine siempre ha sido difícil, pero ahora pareciera que en estos tiempos se está haciendo un poco más. Es una película dirigida a toda la familia. He tenido la oportunidad de ver las reacciones en Ferrari, Italia, en Portland, Oregon, en Guadalajara, donde se llevó el premio del público. Bueno, en Ferrara se llevó el premio a la mejor dirección. Y se conformó un equipo, un grupo de trabajo muy bonito. La cinta que está del próximo 24 de noviembre con más de mil copias, tiene en su elenco a Demián Alcázar, quien sorprendió con sus declaraciones al señalar que gracias a rituales de chamanes, dejó el alcohol. Es ignorancia, porque todas las medicinas, prácticamente el 90% de las medicinas vienen de la herbolaria, vienen de las hierbas que da la naturaleza. Entonces, la ayahuasca, el sapito, los hongos, el LSD incluso, que es una cosa química, han servido. Yo estaba ya con el hígado inflamado, de estrés más que de alcohol, porque me quitó absolutamente, yo era mezcalero, me encanta el mezcal, pero ahora lo puedo oler nada más. Luis Felipe Tobar, cansado de ser víctima de la delincuencia, con su escuela de actuación. He trabajado durante toda mi vida para, por medio de mi trabajo, poderme mostrar, de poder, o sea, mi deseo de significar, hacerlo evidente también por medio de mi trabajo. Se han llevado mis ariel, se han llevado mis objetos, todos los equipos de la escuela, los premios que me han dado, hasta las bicicletas. Pero como te mencionaba, yo trabajo siempre en una terapia de desapego, porque si me quedo ahí acumulando rencor, y acumulando miedo, pues no, no, no podría ni salir a la calle. Edgar Vibar, con ansias de que la serie de Chespirito, cuente realidades. Creo que se tiene que depurar muy bien, ver cómo se va a contar la historia, que sea, que sea lo más apegada al, al, al original, a la realidad, pero al mismo tiempo que resulte atractivo, porque no, no sea un, si se quiere ser lo, lo más apegado a la realidad, se tiene que tocar tanto el lado oscuro, como el lado luminoso, siempre. Con imágenes de Raúl Bolaños, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuaz. Bueno, por lo pronto la película tiene un elenco de primerísimo nivel. Espectacular, el elenco es muy impresionante. Muy impresionante. Yo les cuento que vi el tráiler, y la verdad es que el tráiler está muy chapa. La iré a ver, porque es mi trabajo, y ya les diré, pero a mí el tráiler, dices, no más no, en serio. ¿Sabes qué pasa ahora? Yo también hay que decirlo. Las grandes industrias de cine en el mundo tienen directores específicos de tráilers. No sé si aquí pase. Pero ¿sabes qué ocurre? Que esta película va a estar, ahora sí que en una sala, y en la de junto va a estar Wakanda, por decirte. Y cuesta lo mismo ver Wakanda, ver esta película. Entonces, que hagan buenos tráilers, porque la verdad es que el tráiler es malísimo. Habrá que ver la película. Ellos no aceptarían hacer un mal producto, ¿no? Estamos hablando de... Ay, claro que aceptarían. Lo han hecho, lo han hecho mil veces, mil veces han hecho malos productos. No, nada tiene que ver, hay películas muy bien actuadas, que son muy malas películas. No, pero hay, como actor aceptas. Vamos a verla, vamos a verla. Hay que verla, por supuesto. Pero bueno, el tráiler chafísima. ¿Sabes quién puede resolver esto? ¿Quién? 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 Anet Kuburu, que es como la madre de México. Anetita, sálvanos. ¿Sabrás, Anet? Sálvanos, Anet. Ay, ahora sí tú, es momento de enlazarnos, vamos a cosas importantes, al cuartel de operaciones del jefe Garralda, para que nos comparta una más de sus investigaciones tan interesantes. Chéquenla nada más. ¿Qué tal amigos de Venga la Alegría? Quiero invitaros a un festejo muy importante. ¿Qué tal que les hago saber que la fiesta es por 60 años de casados y 7 de noviazgo, 67 años? Y cuando la están preparando a ella y las cámaras caen sobre ella, él todavía le lanza coquetas indirectas. Socorro y Rubén tienen 85 y 89 años de edad y han sido inseparables desde hace 67 años. Nos tocó una tarde maravillosa, o sea que todo se fue acomodando como en un rompecabezas. ¿Y qué creen? ¿Le pedí que fuera mi novia? No. No. Le di un besito. Y ella me lo que respondió. Ya le gustó, ya ve. Y dije, ya la hice. De Rubén, mi marido, hijo, me gusta todo. Esta entrañable pareja vive en la Casa Hogar San Juan en Xochimilco y son un ejemplo del amor verdadero. Lo que se necesita en el matrimonio y en el noviazgo es para conocerse, respetar al que está enfrente y el de enfrente que lo respete a uno. Con eso es suficiente. Juntos vemos la televisión, coincidimos mucho todavía. Soy su vida, soy su amor. Y gracias al amor que se tienen, Rubén y Soco se comunicaron al programa de A Quien Corresponda para hacer una petición muy especial. Como una petición muy especial para que se lleve a cabo con toda pompa esta celebración de 60 años de casados. Soco y Rubén anhelan con todo su corazón poder renovar sus votos matrimoniales, acompañados de sus seres queridos y todos sus amigos de la Casa Hogar San Juan. Si alguien nos puede ayudar con el vestuario para la ceremonia, su pastel, algo de música para que amenicemos su evento, se los vamos a agradecer infinitamente. Se lo podría yo decir a Soco, tuyo en la vida y en la muerte. Como decían antiguamente, mi media naranja. Dios solamente sabe quién de los dos se va a ir primero, pero si tú te me vas, yo me voy atrás de ti. Bien, si alguien se quiere sumar al festejo y quiere enviar un regalo, estamos a tiempo de hacerlo. 67 años. ¡Wow! Me gusta esto, Rubén, me gusta esto. Doña Socorrito, felicidades y enhorabuena. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde en ADN 40 en A Quien Corresponda. Yo soy Jorge Garralda y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Gracias, don Jorge Garralda, lo admiro, lo quiero tanto, de verdad, estoy a punto de llorar de estas historias. No entremos a estas generaciones de desechables. Lo corto, me divorcio, lo tiro, termino, renuncio a mi trabajo. Hay que luchar por las cosas, por estas buenas historias que de verdad que hacen la diferencia en la vida. Seguramente ellos habrán tenido sus momentos malos, pero no hay que tirar la toalla porque vale la pena llegar a esto y en este momento me comprometo porque para eso trabajo también y trabajo mucho. Yo les voy a poner el grupo para que tengan una buena fiesta ahí, se arme buena la pachanga para este aniversario, para festejar su esfuerzo y su amor que es de verdad un ejemplo para todos nosotros. Los quiero, les mando besos, nos dejaron conmovidos. ¿Qué arritmico eres? ¡Hey, hey, hey! ¡Bandita, caray! Arritmico eres, de verdad. Tranquilícense, porque saben que tenemos un clásico reinventado muy mexicano. Un chile relleno con un invitado muy especial. ¡Juntos! ¡Presentamos! ¡Chile relleno de atún! ¿Qué? Es para ustedes y su familia y comienza así. Con el protagonista de la película, Patito, que se trata de Chile Poblano. Vean nada más, aviace una vez un chile poblano que está bien asadito en el comal. Quedó claro por acá esta escena clásica de México. La vamos a colocar en una bolsa junto con un elemento que tiene poderes mágicos. ¿De quién se trata? Sal. Sal. ¿Cuál es el poder mágico, Patito? Absorbe. Absorbe. Por eso lo vamos a dejar sudando durante ¿cuánto tiempo? Unos 10 minutos. Y después de ahí lo llevamos bajo el chorro de agua para retirar tanto la piel como las semillas. ¿Quedó claro? Clarísimo. Eso, familia. Ahora, mientras tanto, ya tenemos por acá este chilito poblano. ¿Y qué haremos? Vamos a darle paso a ese invitado especial a esa participación y se trata del... Atún de lata. Exactamente. Oiga, familia, importante esta noticia. Va a gastar tan solo 35 pesitos en la latita. ¿Solo eso? Aproximadamente 35 pesitos. Más barato que una caguama. ¿Sí? Pues sí, más o menos. Ah, mira. Buenísimo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar quesú, un queso que grita fuerte. ¡Viva Oaxaca! Quesillo. Exactamente. Viene por acá el quesillo que ya lo sabe importante que esté deshebradito. Bien deshebradito, si no la abuela se enoja. Va a costar. Deshebradillo. Ay, qué payaso. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Surcido invisible de la abuela, palillo. Aquí yo le sugiero lo siguiente. Va a ser este surcido especial para lograr que pase perfectamente el palillo para evitar que se salga relleno. Claro. Buenísimo. Mientras esto sucede, viene la escena, una escena de acción que se trata del capeado. Entonces, aquí simplemente lo primero que tenemos que hacer de manera tradicional es colocarle en qué, que es un toque de harina. ¿Con qué intención, patito? Ustedes ya son los maestros. Quitar humedad. Quitar humedad. Mientras eso sucede, ahora recordemos el capeado tradicional de la abuela. Esto me encanta. Tenemos por acá, exacto, patito, tenemos por acá quesús claras. La pura clara. Patidas a punto de turrón. Es cierto, patito, solo las claras. ¿Por qué? Porque hasta que ya están a punto de turrón, es decir, el punto más alto, entonces sí usted va a agregar la yema. Hasta este momento, si no, no va a quedar bien esponjadito como nos gusta. Y además de eso, que su sal es suficiente para que el capeado tenga sabor. Todo lleva sabor. Y una vez que lo integra perfectamente, ¿qué va a suceder? Se va a transformar la tonalidad de nuestro capeado como lo estamos viendo. ¿Quedó claro? Eso, familia. Una vez que andamos bien prendidotes, entonces vamos a acercarnos hacia el calorcito. Siempre haciéndolo muy cómodo. ¿Quedó claro? Ya que está por acá. Vea qué locura. Vamos a crear nubes. Colocamos de esta manera el chivito. Vea nada más dejar que se llene de toda esta piel. Es un poleta. Vea nada más esto, me encanta. Y vamos directamente porque es momento de que suba la temperatura. la temperatura. La estoy calentando, la estoy calentando pa' que suba, pa' que suba, pa' que suba, pa' que suba. No es cierto, vamos por acá porque vea aquí, aquí, ¿qué está sucediendo? Se está dejando cambiar de color, se está dorando perfectamente gracias a la fuerza del aceite. Mientras eso sucede por acá, ahora vamos a este lado porque vamos a recordar juntos a saborear una petición clásica de caldillo de jitomate. ¿Cómo se hace el caldillo? Habla bien. Mira por acá que es un jitomate. No solo eso, cito también su cebolla y su ajo que son aromáticos por excelencia. Lajote. Junto con, ¿qué toca el otro? Caldo de pollo. ¿Qué toca aquello? Caldo de pollo. Y también fundamental agregar su toque de sal porque es momento de un éxito pa' Ligua. ¿Las refuerzas? Chavos, contención. Este es el resultado, familia. Caldillo tradicional. Colocamos ahora en el calorcito porque si lo tenía muy presente usted que no se le había dado cocción a nuestra preparación. Queda claro, es momento de darle cocción a través del calorcito y de esa manera una vez que tonificamos sazón y textura de nuestro caldillo le presentamos el sabor de los sueños. El sabor de un chile relleno de atún y también de quesillo. ¡Cesillo! Lo logró de nuevo. Ya, mucha maravilla. Seguimos aquí en... ¡Venga la alegría! ¡Lotería del crimen! Tenemos un 3-4, detective Rubio. Así es, comandante. Tenemos que encontrar al asesino. ¡Capitán! Un nuevo caso se hizo presente ante el equipo de la Unidad de Investigación Criminal donde los detectives hicieron un gran esfuerzo para detener a un ladrón. Pero no era un criminal, Capitán Ricardo. No se trataba de un criminal, se trataba de un ladrón de partes humanas. ¿Le parece si lo vemos? Por favor. Aquí lo tienen. Los detectives de la UNIC volvieron a las acciones para enfrentarse a un nuevo y misterioso caso en el que un trabajador de la morgue había sido atacado por un enmascarado que había aparecido para robar la mano del cuerpo que acababa de preparar. Pero, ¿cuáles eran sus intenciones? Todo indicaba que el responsable estaba robando partes humanas para armar a su musa inspiracional. Pero las cosas dieron un giro inesperado cuando dejó de presentarse en morgues y comenzar a asesinar. El hombre llevaba prisa por cumplir su cometido. ¿Tú quién eres? No puedo esperar más. Justo cuando el maquillista estaba por cumplir su objetivo, Bruno y compañía se hicieron presentes en la escena para evitar que la joven actriz fuera lastimada. Aunque para lograrlo tuvieron que abrir fuego en contra de su captor. No eres nadie. Eres un hombre. Un caso más a la lista de los resueltos por la Unidad de Investigación Criminal. Escalofriante caso, de verdad. Es que de esos programas en donde tienes que voltear a otro lado por lo fuerte de las imágenes, pero como siempre es súper interesante. Es una joya la Lotería del Crimen. decirles que no se pierdan Lotería del Crimen a las 10.30 de la noche por Azteca 7. Y más adelante nuestro colega Bruno, es decir, Claudio Lafarga, estará en el sábelo todo. No se lo pueden perder. ¿Y qué va a venir a hacer? ¿Va a investigar un caso aquí en el foro de Venga la Alegría? Yo creo que va a investigar a Roger, fíjate. Ay, Dios mío. Más adelante, entonces. Vamos a la sala, compañeros. Son 10.6. Compañeros, ayer recibimos una mala noticia, una triste noticia a través de las redes sociales y de las noticias porque la perrita Frida, la perrita rescatista, heroína tal cual, falleció. Sí, mi señor. Murió a los 13 años, ya tenía 13 años de edad. Están en esas imágenes donde recientemente se le hizo este homenaje donde develaron su estatua. Está por demás decir que se robó el corazón de todos nosotros tras el sismo del 19 de septiembre del 2017 convirtiéndose en un símbolo de esperanza. Totalmente. Y además, también un símbolo de los animales que tienen que ser amados y protegidos por nosotros porque a todo mundo le conmovió. Así es. ¿No? Que un perro pudiera hacer todo eso. Ayer fue tendencia y subieron fotografías y videos recordando a Frida. En esa fecha nos dimos cuenta pero ella tenía trabajando muchos años, ¿no, mi señor? De acuerdo. Ponle a estas imágenes solamente un breve, muy breve homenaje para ella. Estuvo en Haití, en Haití hubo bastante participación por parte de Frida y pues en Ecuador, en Guatemala, cuando hubo el deslado en Guatemala y ahorita en Juchitán, en Oaxaca y actualmente en la Ciudad de México. cada que se solicita el apoyo de Frida estamos ahí para atender esta situación. en la Ciudad de la Ciudad de México. y la dejó una gran huella. una perra que además además de heroína se convirtió en un símbolo de la unión, de la unidad, de la solidaridad mexicana y representó, es una gran vida, son 91 años en años perro la vida que tuvo. 13 años es una vida larga para un perro. El comunicado que emite la Secretaría de Marina pues es muy conmovedor porque dice vamos a honrar y vamos a continuar con tu legado de lealtad, de responsabilidad, de amor a los demás, de entregarte por completo. O sea, se me puso la piel chinita cuando lo leí porque es verdad. Y perdón, en reciprocidad tendríamos que amar y respetar a los animales. Tanto perro y gato en condición de calle en verdad no es posible en este país. No nos alcanzan a quienes trabajamos en refugios el tiempo y el dinero para ayudarlos a todos. En verdad, entendamos esto y ahí está el amor incondicional que nos dan los perros. Sin duda. No los merecemos. Aprendamos a ser como ellos. Bueno, se dio a conocer que murió a causas propias de su avanzada edad hablando de un perrito como bien lo dice Pato. Y recordemos que esta labrador como ya lo hemos platicado y lo hemos escuchado pero hay que resaltar una vez más siempre ayudó en varias situaciones de emergencia. Localizando a más de 50 personas las cenizas de Frida van a descansar en esa estatua que habían colocado hace rato en imagen una estatua en su honor. Aquí tuvimos a Frida en esta casa de la alegría y la despedimos con un aplauso a Frida. Gracias, Frida. Bienvenida a actores tan jóvenes tan talentosos de la bioserie de Vicente Fernández la que protagoniza Jaime Camil por supuesto está con nosotros Kaled Acap gracias por estar aquí corazón hermoso Sebastián García Sebastián Dante que lo van haciendo obviamente en sus diferentes etapas de la vida una serie que ha roto récords en plataformas digitales y que por supuesto lo vamos a tener aquí por Azteca 7 el año que entra para que la disfruten también el disco ha sido un éxito bueno Vicente Fernández se vende solo ¿cuál fue su experiencia de participar en un proyecto histórico? Pues antes que nada les queremos agradecer al público a TV Azteca aquí a Venga la Alegría por invitarnos que hermoso porque pues oportunidades como estas son muy pocas ¿verdad? y pues este para mí personalmente mi opinión fue algo único que jamás voy a volver a revivir nada parecido porque el interpretar a Vicente Fernández es es algo impactante que me quedas me dejas sin palabras exactamente y ya cuando crece un poquito más llegas tú sí yo hago a Vicente en la etapa adolescente y fue todo un reto yo tengo 14 años y tuve que hacer el papel de alguien de 16 se supone que la historia tiene 16 y fue todo un reto porque también di mi primer beso en pantalla pero bueno fuera de eso fue todo increíble con todo el elenco fue algo impactante y qué bueno que a la gente le gustó y tuvo más de 100 millones de horas de reproducción en la plataforma lo cual es un éxito Sebastián y leía en tu historia que cuando esta bioserie de un personaje tan querido en México llega a tu vida fue como una tabla de salvación cuéntale a la gente por qué porque la historia es muy bonita una gran bendición yo estaba terminando un poco la escuela de teatro yo soy teatrero y pues la pandemia me azotó como a todas y a todos al final pues no tenía mucho trabajo ya tenía así problemas económicos y realmente Vicente vino a salvarme la vida no solo de forma personal sino al conocer a mis compañeros el trabajo que hicimos en el salón de ensayos para construir a Vicente ejercicios con Caled con Sebastián con Jaime Camil para homogeneizar a este Vicente porque al final cuando vean la serie por Azteca van a ver que no es lineal y que se cuenta la historia los Vicentes va y viene y entonces teníamos que tener un Vicente pues que fuera pues homogéneo que no hubiera un salto temporal y trabajar con ellos con Jaime fue un gran aprendizaje ¿cómo se hace eso? ¿cómo homogenizan a este personaje que todos conocemos? porque todo el mundo sabe quién es Vicente Fernández ¿cómo fueron esas horas de trabajo? pues es un proceso justo que tuvimos con nuestros coaches con nuestros directores donde teníamos ciertos ejercicios por ejemplo Caled tiene una carrera con un caballo en algún momento justo la estábamos viendo ahorita y nosotros corríamos con él para que no solo tuviéramos la idea en la cabeza de lo que Vicente de niño tuvo esa carrera con el caballo no, que estuviera en nuestro cuerpo luego con Sebastián tuvimos como un proceso como de que limpiaba de que lo explotaban en una cantina y teníamos que vivir esa experiencia para crear la memoria para crear la memoria emotiva impresionante claro luego con en mi caso y luego con Jaime pues fue una experiencia increíble ahora a mí me gustaría preguntarle Caled o sea Vicente Fernández es un ídolo pero tú eres muy chiquitito ¿qué te deja esa historia en tu corazón? me deja un ejemplo a seguir principalmente porque Vicente Fernández perseguía sus sueños tenía una palabra y su palabra por más que le dijera ríndete no puedes hacerlo Vicente Fernández no se ha convencido no tiraba la toalla él siempre luchaba por su familia por sí mismo por sus hijos él luchaba para hacer feliz a sus familiares y a él mismo porque mientras al público le gustara a Vicente le gustaría seguir cantando para el público y me deja eso precisamente mientras sigan aplaudiendo él no va a dejar de cantar esta es una historia muy conmovedora ¿por qué? porque es la autorizada por la familia Fernández porque desde que hicieron Zapata y estuvieron juntos Jaime Alejandro y por supuesto Vicente los visitaba mucho pues se volvió como parte de la familia y a Alejandro le dio mucho gusto que Jaime lo interpretara que lo hace excelentemente bien no pasaron por encima de nadie ni se robaron la historia ni lo hicieron porque ellos decidieron como en otros lados esta es la historia autorizada que ustedes van a ver por la familia Fernández por Azteca 7 no se la pueden perder es un regalo de verdad felicidades felicidades chavos muchas gracias por estar aquí muchas felicidades ya queremos verlos aquí en Azteca porque además tienen la bendición de don Vicente Fernández y uno se da cuenta de la actualidad de actores que son nada más de platicar dos minutos con ustedes felicidades muchas gracias y en especial muchas gracias por invitarme al contrario guapo y también el soundtrack está padrísimo no se lo pierdan tenemos más esto es Venga la Alegría gracias mi querida y ahora vamos a hablar de una artista que nosotros admiramos muchísimo y que está lanzando un nuevo álbum de verdad la conocen en toda América Latina Esquenia Oster oye me encanta de las plataformas del medio digital Tik Tok YouTube ahora cantante y lo hace muy bien porque tiene talento totalmente tú platicaste con ella porque eres amigo personal me quedo roya como de todos los artistas la conozco desde muy pequeña y platicamos muchísimo chequen acerca de su nuevo álbum y espero que disfruten esta entrevista a ver familia Venga la Alegría me encuentro muy contento con una gran artista ella es Kenia Oz Kenia hola ¿cómo estás? muy bien me encanta porque está rompiendo todos los récords muchas felicidades de verdad sí así estoy muy emocionada este álbum es nuevo y tenía bastante tiempo trabajándolo y ver ahora que está ahí y que están en todos lados es como muy agradecida se ve que hay mucho trabajo no solamente visual sino también de música después de venir de un álbum de cambios de luna y que fue un álbum que le fue muy bien y que la gente lo aceptó muy bien a nivel visual era cómo hacemos que también ahora este álbum sea así o más ¿para ti qué significa la música? porque mucha gente te conoce desde el inicio de tu carrera cuando estabas solo en redes sociales y ahora gracias a todo ese público que te apoya haces música es una forma de liberarme es una forma de crear sobre todo la música que hago me tiene que reflejar también no voy a cantar algo que no siento que me refleje ¿cómo sería tu alter ego? sabes que pasa que siento que K23 que es la monita de anime que siento que es muy parecida a mí de hecho cuando estaba viendo como los dibujos que me pasaban como todo animado yo decía es que hasta se ríe como yo hay que destacar obviamente el trabajo de los mexicanos porque gracias a tu música estás poniéndolos en un lugar muy importante ha sido muy loco de repente me toca ver esos números y es como no entiendo pero gracias al principio cuando eres creadora de contenido los números son muy importantes y todos los creadores están viendo cuántos seguidores tienen ahora que ya estás en otra industria te sigues metiendo en los números como cantante no importa que tengas 10 millones en Instagram tienes que llegar a un lugar y vender tickets como artista ahí es donde uno se da cuenta si está haciéndolo bien o no y también que tu música suene en la calle tienes una voz importante que te gustaría ahora que la música llega a otras personas decirle a todas esas mujeres a todas esas chicas que te siguen mi mensaje es siempre dar luz y dar un mensaje positivo y ayudar a todas las personas que pueda a través de mi música de lo que digo te gustaría actuar si me encantaría colaboración ideal mi colaboración es súper mega soñada con un hombre sería con Bad Bunny obviamente Bad Bunny si nos estás viendo por favor aprovecha ahorita quiere Kenya Oz se lo pueden mandar a todas las fans de Kenya Oz pueden mandar este clip de que necesitamos una colaboración urgente con Bad Bunny por favor y de mujer quien te gustaría de mujer Selena Gomez lo veo lo veo primero damos una gira por Estados Unidos que tenemos que terminar oye Nueva York vas a estar en varias ciudades en Estados Unidos Kenya muchas felicidades por este álbum muchas felicidades por todo lo que estás logrando bueno Kenya Oz con nosotros aquí en Azteca 1 en Venga la Alegría un saludo para toda la gente y regresamos saludos a toda la gente bonita que nos está viendo les mando un beso bye chao le está rompiendo en grande felicidades Kenya Oz y a toda la gente que la apoya porque la verdad su música está llegando muy lejos va a esta gira en Estados Unidos le estoy mandando mensaje a Bad Bunny para que para que haga una colaboración lástima que estés bloqueado te voy a decir estás bloqueado no bueno pero no importa mi querido Capi ella tiene a los Keninis que son muchísimos mándenle mensaje a Bad Bunny nos etiquetan Venga la Alegría para que haga una colaboración se acordó de lo del temblor pasó un temblor aquí en la Ciudad de México contigo en la cabina en la cabina en la cabina en la exa estuvimos y salió corriendo de verdad como no es muy veloz aparte de talentosa veloz empresaria hace de toda esta mujer esperamos le vaya increíble y que también se haga el dueto con Bad Bunny así es felicidades felicidades familia venga la alegría quédense con nosotros todavía queda mucho más familia venga la alegría vamos a jugar el saberlo todos tenemos dos grandes amigos de la casa por un lado en el equipo amarillo está Claudio Lafarga bienvenido Claudio actorazo la lotería del crimen oigan les tenemos un anuncio importante para toda la gente que no se pierde por el 7 la lotería del crimen así es termina mañana la temporada el capítulo 24 lo podrán ver mañana jueves a las 10.30 en el canal 7 ¿cómo termina? fíjate que básicamente a ver si le saco algo va a estar bueno porque ha tenido mucha gente que lo está viendo en el 7 historias diferentes tienen que ver esta ficción de verdad aparte con grandes amigos ahí está bueno grandes amigos actuando es correcto están Jerry Velázquez está Julieta Grajales Paguay Vázquez Tamara Niño de Rivera Lupita Sandoval Arnoldo Picasso dirigió el maestro Carlos Carrera wow muy padre yo quedé muy contento con el resultado bueno mañana no se lo pueden perder y por el otro lado tenemos en el equipo azul a Agus Fernández la voz de Quiero Cantar el mismísimo oye quien se presenta más adelante ahorita en Quiero Cantar no se lo pueden perder yo quiero dar un dato que la gente quizá no sabe quizás tú tampoco nosotros con Roger nos conocimos en el sabelotodo es verdad pero eso fue hace como 4 años 4 años justo estamos hablando y ahí nos conocimos las cosas cambian en este sabelotodo a ver si lo vuelvo a ganar primero voy a dar respuestas primero voy a dar respuestas y luego Atenea nos va a dar la pregunta Atenea ¿cómo estamos hermosa? muy buenos días quiero dar la bienvenida a nuestros participantes del sabelotodo y desean la mejor de la suerte en este duelo de conocimiento hola Claudio hola Agustín la verdad es un crimen ser tan guapo ojalá me sacara la lotería y tener una cita con alguno de los dos que gane el mejor Roger no venimos acá a hacer citas vamos a arrancar con el sabelotodo vamos con la primera o grupo de respuestas que pueden responder 100 puntos pueden responder Canadá, Londres o Azerbaiyán ¿ok? A, B o C ¿cuál es? Azerbaiyán puede ser ¿cuál es la pregunta? no responden todavía ¿cuál es la pregunta? Terea ¿de qué nacionalidad es la famosa cantante Dua Lipa? ahí está ¿quién respondió? muy bien Abus ¿de dónde es Dua Lipa? la amamos aquí en México de Londres Londres tú dices vamos a ver si es la respuesta correcta fue, fue como correcto Dua Lipa es originaria de Londres tenía mis dudas inglesa, inglesa Claudio muy cerca pero vamos a darle viene con mano rápida vamos a la que sigue vamos a la que sigue grupo de respuestas pueden responder participantes de 2 a 3 litros de 4 a 6 litros o de 8 a 10 litros ¿cuál es la pregunta Terea? ¿cuántos se toma? ¿cuántos litros de sangre suele tener una persona adulta? Claudio con mucha seguridad responde ¿qué? B de 4 a 6 litros vamos a ver si es la respuesta correcta ¡correcto! una persona adulta puede llegar a tener entre 4 y 6 litros de sangre me los conté antes ¿cómo sabes Claudio? por aquello de las transfusiones que a la vez hemos dado muy bien ok 100 y 100 van empatados ni me tocar 100 puntos van empatados vamos con el siguiente grupo de respuestas pueden responder a el pavo a el oso o a el caimán a B o C ¿cuál es la pregunta Terea? ¿qué animal glu glutea? ay 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 mamita Agus se arriesga a responder tú dices que el pavo vamos a ver si la respuesta es correcta Agus ¡correcto! el pavo es el animal que glu glutea me está sorprendiendo me está sorprendiendo va ganando Agustín Fernández vamos con la que sigue el grupo de respuestas pueden responder ay me está picando el pavo pueden responder a Saturno Mercurio o Júpiter ¿cuál será la pregunta del sabelotodo Atenea? ¿cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? ¿cuál será? aprieten aprieten fuerte mamita ¿quién Agustín había oprimido antes Claudio Purero se apuró se apuró sí te apuraste después tú dices que Júpiter creo que sí pero tenía mi duda porque era Júpiter o Saturno hace mucho ya no estudié eso vamos a ver cuál es la respuesta Agus ¡correcto! Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar 500 puntos Agustín tuve el suerte que tocó antes pero se apuró sí después de la pregunta pueden responder vamos con la que sigue pueden responder a Brasil Alemania o Uruguay ¿cuál es la pregunta Atenea? ¿cuál fue la primer selección en ganar un mundial de fútbol? ahí pueden responder ¿quién primero? ahora sí Claudio Uruguay Uruguay vamos a ver si es la respuesta correcta ¡correcto! Uruguay fue la primera selección en ganar un campeonato del mundo en 1930 Claudio esto te acerca mucho a Agustín 100 puntos de diferencia nada más vamos con la que sigue pueden responder pueden responder a Tenoch Huerta ídolo en la nueva película de Black Panther es el mexicano del momento Claudio 800 puntos va a la delantera la fui a ver y no la sabía era fácil la fui a ver y no la sabía tienen que verla Mabel también está ahí vamos con la que sigue pueden responder participantes a la camioneta de los secretos pueden responder a la máquina del miedo o la máquina de los misterios esta pregunta vale 400 puntos ¿cuál es la pregunta Tenea? muy difícil ¿cómo se llamaba la famosa camioneta en la que viajaban Scooby Doo y sus amigos? wow a ver Agustín tiré tiré tú dices que la camioneta se llamaba porque era del miedo de los misterios la máquina del miedo ya no sé vamos a ver si es la B la respuesta correcta incorrecto de los misterios Scooby Doo y compañía viajaban a bordo de la máquina de los misterios exactamente vamos con la última Claudio va a la delantera 800 puntos y Agustín 500 puntos última pregunta responde y gana pueden responderla a Chapala Texcoco o Lago de Pátzcuaro no la sé 500 puntos ¿cuál es la pregunta Tenea? ¿cuál es el lago más grande de México? Agustín no sé ni qué es Agustín se me hizo raro tú dices que es el lago de Pátzcuaro en Michoacán es que tenía que tocar rápido vamos a ver la respuesta correcta a ver incorrecto con una extensión de 1.116 kilómetros cuadrados el lago de Chapala es el más grande de México no estudié no estudié familia venga la alegría tenemos un ganador del sábelo todo de Azteca 7 Claudio la Farga bien Claudio gracias amigo bienvenido no se lo pueden perder episodio final mañana mañana a 10.30 de la noche por el canal 7 Lotería del Crimen último capítulo va a estar bueno no se lo pueden perder y más adelante oye me dijeron que deje ganar a los invitados para que se sientan cómodos en el programa vete a vocalizar hermano que lo necesitas porque vas a ya empezamos vete a vocalizar ahora familia venga la alegría quédense con nosotros bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama uno a uno miércoles de empate aquí se empieza a definir la semana a jugar bien Marín Juan Ferro esto no es nada ayer no lo dieron lo forzaste sí sí lo dieron pero estaba así se lo concedió se lo concedió no es nada yo no lo hubiera dado es robo vamos 20 segundos para robar 20 segundos a partir de ahora el hombre el hombre el hombre hormiga punto un saludo a todos los fans del favorito que hacen ediciones pero no tan buenas como las de los polifans hay mucha manera de hacer el uno si quieres este uno no es cierto hay que no se haga ya ponle la roja como los conscientes vamos dejo un conjuro aquí 20 segundos para recuperar el punto perdido 20 segundos a partir de ahora la segunda en tus manos en tus manos colgando tus manos colgando tus brazos amaneciendo tus brazos amaneciendo tus brazos amaneciendo tus brazos y que no se pierden y que no se pierdan la noche y nos dormimos a las diez ando rezando la dios pa repetirlo otra vez Dios mío. Casi me sacaban la garganta. Amaneciendo. 1 a 0, güey. Oiga, no se pierdan este nuevo episodio de Comunidad Uimo con Lalo Brito. Está muy bueno en podcast. Derecito. Derecito. 0, 1, 1. Buen cálculo. Buen cálculo, hermano. Una estación, una parada. Un cuatrito. ¿Ah, sí? A mí me gusta el cuatrito. ¿Por qué? Explícate. Atención, puede partir en 20 segundos. A partir de ahora. Derecorda, no sabes. 5, la segunda. En el suelo. En el suelo. En el terreno. En el lugar. Todos en el mismo lugar. Todos en el mismo lugar. Todos en el mismo lugar. En el mismo lugar. Todos en el lugar. Todos en el mismo lugar. Todos en el mismo tiempo. Todos en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar. Siempre. Siempre. Eso, papito. Eso. Siempre. Adelante. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Sí, más duro. Muy bien. Vamos, Horacitu. Thank you. Esto es una mala racha de aquí. ¡Uno! 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 Horacitu. Te mato del rato. Pero me desperté. Muchas gracias. No, no, no. Un accidente. Un accidente, Horacio. De verdad. 20 segundos para el punto doble. 20 segundos a partir de ahora. La primera. La segunda. El amor. El amor. El amor es... Una. Una. ¡Punto! Una. Una. ¡Papalpa! ¿Qué pasada? ¡Uno! ¡Va saliendo más! El que te abore. ¡Uno! ¡Buen tiro aquí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Cuatro, cuatro, zapatillas! ¡Uno! ¡Uno, mira! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Venale! ¡Tirazos, tiray! Se pasó, se pasó. ¿Y eso? Lo abro bien. Alguien a alguien. Así empiezan los chismes. Atención, 10 segundos. 10 segundos a partir de ahora. Si no sabes cuánto, la primera. El, los, los... Los reyes de canciones, los campeones del mundo. ¡Los campeones del mundo! ¡Juntos! Súperame porque yo ya te olvidé. ¡Ando tan feliz por ti! Para todos los que creemos que México va a ser un campeón del mundo. Todo es posible, ¿no? ¡No, Chin, no! ¡Vamos, Ismael! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, ya, Chum! Tú nunca haces coraje, Chin, no. ¡Vamos, Chum, Chum, Chum! ¡Chum, Chum, Chum! ¡Chum, Chum, 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 Chum! ¡Chum, Chum, Chum! ¡Atención! ¡Chum, Chum, Chum, Chum! ¡Chum, Chum, Chum! ¡20 segundos para robar! ¡No te robamos, señor! ¡No te robamos, señor! ¡Tampoco es malo! ¡A partir de ahora! ¡Son dos! ¡No sabes qué es! ¡La primera! ¡Los otros! ¡Los increíbles! ¡Los otros! ¡Los elegidos! ¡Los campeones! ¡Los campeones! ¡Los campeones! ¡Los vencedores! ¡Los vencedores! ¡Los vencedores! ¡Puntos! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Si no se mueve, se oxida! ¡Ese botecito! ¡Claro que sí! ¡Ese botecito! ¡Un saludo! ¡Se volteó una vez más! ¡Es que son videntes! ¡Un partido de rachas! ¡Ese botecito! ¡El Capi, huevo combinado! ¡Yeah! Huevo combinado. Generalmente da suerte. ¡El Capi favorito tiene! ¡¿Tienes un minuto? ¡Un minuto! ¡Cinco! ¡El Capi favorito! 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 Podría empezar a ganar. La bendición. La bendición. La bendición es mi perrita. 20 segundos para el punto doble. Qué bueno que tiraste dos. 20 segundos. A partir de ahora. La canción, ¿no sabes? ¿Cuántas? La primera. No. No me enseñaste. No me voy. ¡Punto! Tú puedes sacarlo, tú puedes. Siempre lo haces. Muy bien, muy bien. Acomódalo. Vas, vas. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo ganas. Tengo ganas de expulsarlo, nada más. ¿A Mariano? No, Mariano, cuéntate bien. Acuérdate. Muy maduro. Dos, 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 dos. Gracias, María. Es que está bien. Buena vibra para ti. Buena vibra. Buena vibra, Teno. Buena vibra. No giró, no giró. No giró. Ay, ¿quiénes verlo? No giró, dice el público. Lo voy a ver, lo pido yo, lo pido yo, lo pido yo porque no estoy seguro, yo lo pido. A ver si giró, a ver si giró, a ver si giró. Ojalá que no haya girado. No puedo creerlo, la verdad, ya sabes. El catabar. Un poco antes, un poquito antes. Un poco antes. No vi. Cámara lenta. Ahí, cámaras lentes. Cámara lenta. Qué hermoso me veo. Mira, atrás, 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 atrás. Ya gira, sí, obviamente gira. Venga, no, 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 no. No hay otra toma porque aquí no se puede determinar, la verdad. No puedo cambiarla. Necesito otra toma. No hay otra toma. No hay otra toma. A ver, a ver, el catabar, ahí está, ahí está. El catabar. Uno, dos, tres. Ahí está. Y los tres. Ese es el primero. Ese es el primero, ahí viene, ahí viene. Dios mío. Ese fue el primer tiro. Y Carlos es el segundo tiro. El segundo, el segundo. Ay, ay, ay. La continuidad. Ya venido mejor. Ya me entré a comerciar la tina. A ver, a ver. Tres horas en esto. ¡Venme! Cortinas de humo. Cortinas de humo. Cortinas de humo. Cortinas de humo. ¿No hay? ¿No hay otra toma? Sí hay, sí hay. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Otra vez. Ahí va. Primero Dios que sea este. Vea, ¿cómo es? Ahí está. Ahí está. Sí giro. Sí giro. Sí giro. Ahora perdimos. Ay, en verdad. Vamos. Espero que se hayan divertido en casa con el catabar. Oye, ahora perdimos media hora. Vámonos, ahora sí. Ahora sí, de volado. 18 segundos. Un cliente. Pero puedes partir. Esa es la buena noticia. Al cabo, ese tiempo se le quita el ensayo de Gabo. Atención. 20 segundos. ¿Qué, Capi? Este tiempo se le quita el ensayo de Gabo. No, no, no. Quiero cantar. Oh, no. Vamos. 20 segundos. Puede partir a partir de ahora. Conceinte. Primera. El. El otro. El lado. El lado. El lado. El lado. Viene de las cosas. No, 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 no. Amiga, el lado, no, 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 no. Punto. Volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito en la pared. Yo soy un castro que quieres volver. Pero no te vayas a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Yo te dije. No tenía ganas. No tenía ganas a bailar. Ay, ok. 5 a 3. 5 a 3. Vamos. ¿Qué pasa, Mariano? 1. Atención. Tígame. No lo pellizques. No lo pellizques. Estoy listo. No le gusta. María, 1. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Buen tiro. ¡Royer González! ¿Qué puedes? ¡Royer González! ¿Qué puedes, amigo? ¡Royer González! ¡Royer González! ¡Royer González! ¡Muchas gracias a esa mamá! ¡No me den. No, solo sugiriendo. No, solo sugiriendo. Yo tampoco. Es que Roger quería pasar nerviosas. Ya me la dijiste. La tienes que cambiar. 20 segundos. ¿La dijo? Ya sé que es una película. 20 segundos. Actúa relajado. 20 segundos. No a la trampa. 20 segundos a partir de ahora. Cuatro. ¡No! Vaya. No sé. Es. No sé. ¿No es? ¿No es? ¿Lo? ¿El? ¿No es el? No es el tiempo. No es el lugar. No es el momento. ¡Punte! ¡Punte! Estaban de bote en bote la gente loca de la emoción que en el ring luchaban los cuantos años antes de la bebi y hoy es potencia. Lo mismo es el México en el mundial. ¡Increíble! La verdad no pensé que le iba a adivinar. Tengo que confesarlo y lo hizo muy bien. Le sobró tiempo. ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo! Vamos, Sabatita. Un dos. ¡Dos! 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 ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡No sabes! ¡Son cinco en la primera! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mírame! ¡Veo! 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 ¡Atención! ¡Madre mía! ¡Último turno por equipo! ¡Veo! ¡Fesca, te asunto! ¡Último turno por equipo! ¡Ay! ¡Que marino! ¡Qué pasión, no! ¡Que no se desprecia! ¡Veo! ¡Seis 5! ¡Seis 5! ¡Gana Pueblo! ¡Ah! ¡Puede partir! ¡Dios segundos! ¡Nos vemos en el reality! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Ato! ¡Dios! ¡Atención! 20 segundos, tranquilo, 20 segundos a partir de ahora. Si no sabes, tres, la película la primera, mi primer beso, mi primer beso, mi primer caída, mi primer angelito, mi primera caída, mi primera, mi primera caída, mi primer amor, mi primera vista. A mi primera vista. Mi primera vez. ¡Juntos! Y ahora, tiene todo para ganar el favorito. Derechito, derechito. Derechito, derechito. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. El uno, el uno, el otro. Realmente da igual, da igual el dado porque es robo, el que en boca gana, 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 pueden robar, el que acierte gana el día completo, 20 segundos, a partir de ahora. Viaje, viaje al sol, viaje de negocios, viaje de lucha, viaje de graduación, viaje de graduado, viaje de generación, viaje de escuela, viaje de universidad, punto. A través de las persianas, en tu cuarto, de tu alma, tú sientes como se filtragan. Vamos a ver, lo dijo Horacio, lo dijo Horacio. Vamos al catabar, catabar. Catabar, catabar, esa sí me dolió, mano. Viaje al sol, viaje de negocios, viaje de lucha, viaje de graduación, viaje de graduado, viaje de... Viaje de generación, viaje de escuela, viaje de universidad, punto. Gana el favorito. Gana la